¿Qué pasa si las mujeres se les llama de vuelta a la casa? Y el llamado siempre contiene un hijo. Una figura muy interesante es la figura de la supermadre, que por definirla brevemente es la mujer que no quiere elegir, no quiere tener que elegir entre ser profesional y ser madre y de hecho lo que elige es ser todas estas cosas pero a la perfección, es decir, es la gran profesional, es la madre perfecta y además es la compañera perfecta o la esposa perfecta. Todo lo hace bien, pero nunca piensa en el Estado, en las figuras estatales, en la ayuda estatal, nunca le exige a su compañero que colabore, es decir, que trabaje junto a ella en lo doméstico para darle más espacio a ella en lo público y tampoco le exige a sus propios hijos que colaboren también, que trabajen dentro de la casa cumpliendo con su parte de las responsabilidades. Es decir, es una mujer que se auto boicotea sin saberlo y que también boicotea a las otras mujeres que no están dispuestas a trabajar tanto como trabaja ella. El hijo ya no tiene deberes dentro de la familia, sino que solo tiene derechos y uno de esos derechos es recibir todo tipo de auxilio de parte de los padres. Entonces los padres se han puesto en el lugar del proveedor de todos los deseos del hijo. A esto se suma el hecho de que la publicidad, el sistema capitalista en general, ha convertido al hijo también en un nicho de mercado y al convertirlo en un nicho de mercado lo ha llenado de deseos de objetos que no necesariamente necesita, pero los padres están cada vez más forzados, a veces convencidos, de que estos objetos lo van a ayudar a desarrollarse mejor. Hay muchísima presión sobre los padres para llenar a estos hijos de estos objetos que los van a hacer más competitivos dentro de la sociedad, otro de los lemas del capitalismo. Las mujeres que han tenido hijos celebran mucho su maternidad, aun cuando puedan haber tenido dudas antes o incluso tenerlas durante la crianza. Y consiste en un mecanismo de autojustificación en el que una mujer necesita decirse a sí misma, una mujer con hijos, necesita decirse a sí misma que tomó la decisión correcta y entonces tiene que convencerse a sí misma de que está contenta. Y en ese proceso también insiste a las amigas que no han tenido hijos en que los tengan, casi como para sentirse acompañada, para justificar su rol. ¿Por qué yo tendría que ser campeona olímpica si no quisiera hacerlo? Tal vez yo tenga las capacidades, los talentos y si entrenara suficiente desde niña podría ser maratonista, no sé, campeona de gimnasia olímpica, pero tal vez yo no quise hacer eso. Y entonces lo mismo ocurre con la maternidad. Tal vez yo tenga una capacidad biológica para ejecutar el parto, para criar niños, a lo mejor incluso sería una gran madre. Pero si no quiero hacer eso en mi vida, ¿por qué tendría que hacerlo? Toda mujer que quiera tener hijos debería tenerlos. La gran pregunta es por qué una mujer que no quiera tener hijos debería tenerlos. La gran pregunta es por qué una mujer que no quiere tener hijos debería tenerlos. Gracias.